¡Soy la hostia! ¡Soy la repera! ¡Soy el puto amoooor! Hola, perdón, me habéis pillado tomando el té. El micro, siempre lo llevo puesto. No te creas que esto está preparado. ¿No os gusta el té? Pues... ¡Adiós! ¡Magia! ¡Potagia! Bien, primero que te doy deciros que, aunque yo intenté hacer esto lo más divertido y cómico posible, todo lo que digo es muy serio y os va a venir muy bien a vuestra vida. Es una forma de comunicaros las cosas con más gracia. Inminentemente, voy a sacar un nuevo producto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Quiero un hijo tuyo, Dominic! Que sí, que sí, tranquilos. A ver... En verdaderaseduccion.com vamos a lanzar ya, en breve, el videocurso Todo sobre el lenguaje corporal y cómo utilizarlo. El precio del producto es elevado, pero tienes un descuento si lo reservas ya. Cuando salga a la venta, ese descuento... ¡Plaf! Desaparecerá. El lenguaje corporal es importantísimo. Aprender a dominarlo, a manejarlo, a saber cuándo tienes que hacer las cosas. ¿Cómo puedes influir con tu lenguaje corporal? ¿Sabías que si sabes manejar el lenguaje corporal puedes provocar cambios en las personas? ¿Puedes hacer que hablen de otro tema? Puedes condicionarlos completamente. Imagina que estás con un amigo que te está dando el coñazo. Pues sí, tronco. A mí me flipan más las motos. Yo soy un motero. Motos, coches, pibas. Es mi tema de conversación. No sé cambiar. Es coches, no tengo conversación. ¿What? ¿Qué hacemos ante una persona así que nos aburre la conversación? ¿Vale? Damos un voto de confianza y a lo mejor es que esa persona tiene temas interesantes, pero en este momento nos está hablando de algo que no nos interesa. ¿Cómo podemos hacer que cambie de conversación? ¡Cállate! ¡No! ¡Así no! Lo que vamos a hacer es que con el lenguaje corporal vamos a hacer que cambie. ¿Cómo? ¿Por qué esa persona no sigue dando coba? Porque le mostramos interés. ¿Qué haremos? Pues darle la espalda. Bueno, tan exagerado no lo vamos a hacer. Va a ser más sutil. Cuando te esté hablando la persona, imagínate que está enfrente a ti, diciéndose esas gilipolleces, que no te interesan a ti. Pues... Sí, claro. Claro. Te sacas el móvil. Sí. Oye, ¿tú sabes cómo se hace una llamada perdida a tal sitio? Pasas de él con el lenguaje corporal, incluso con frases diciendo que no te estoy escuchando. ¿Qué hará eso con esa persona? Hará que no se siente escuchada. Entonces cambiará el tema de conversación o se callará. Es entonces cuando... Puedes introducir el tema de conversación que más te guste. Te demostrará interés con tu lenguaje corporal, hablar y sacar el tema de conversación que más te guste. Eso funcionará muchísimas, muchísimas veces. Hará que la conversación sea más fluida, sea más de tú a tú. Que podáis hablar más tranquilamente y no que te traguéis esos rollos que a veces te echan a algunas personas. Si falla, hay otras técnicas muy potentes, pero que... Solo sabrás si compras ahora nuestro videocurso todo sobre el lenguaje corporal y cómo utilizarlo. ¡Chúpate esa! ¿Cómo que paga? Yo no pago nada. Yo quiero todo gratis. ¡Cabrón! ¡Pesetero! ¿Cómo que cabrón pesetero? ¿De algo tendré que vivir, no? O es que tú vives del aire. Me cago y te vas a enterar. Bueno, dejándonos de tonterías aparte, porque esto es serio. ¿Eh? 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 Ya, ¿no? Ya. Debes saber que con tu lenguaje corporal puedes condicionar a las otras personas. Puedes hacer que se forme la opinión que quieres que se formen de ti. Esto también está dentro de nuestro videocurso. Así que no te lo voy a desvelar, pero te voy a decir otra cosa muy importante que te va a encantar. Bien, hay muchos trucos, muchas técnicas sobre lenguaje corporal, tal como explico en mi videocurso. Pero te voy a hacer ahora 5 centimillos, como dice. Bien. Hay muchas, muchas técnicas. Imagina que hay una persona que se mete contigo. O sea, en un grupo y hay una persona que se mete contigo. ¿Cómo, mediante tu lenguaje corporal, puedes hacer que esa persona deje de molestarte? E incluso que te haga la pelota. ¿Cómo no cambiamos? En el lenguaje corporal, ¿eh? Tiene una gran técnica. Vamos a ver una simulación. Pues a lo menos que eres un pringueo. ¡Fracasa con ya! ¡Ya! Sí, claro. Eh, chicos, ya habéis visto la nueva película que han hecho de Matrix. Es buenísima. Entonces, haz esto. Vamos a ver la repetición. ¿Has visto la repetición? ¿Qué he hecho? Le he dado la espalda. Cuando tú das la espalda a alguien, lo dejas fuera del círculo. ¿Por qué yo fuera? ¿Por qué yo? Pero si el que se lo ha hecho tenía el pelo negro. ¡Ostras! Es verdad. ¿Por qué yo? La otra persona se sentirá como discriminada, como marginada. Porque le cierras. Le cierras. Le excluyes del grupo. Nunca te ha pasado que, por ejemplo, estás en un pub y te dan la espalda y tú te sientes como muy incómodo porque te sientes como fuera del grupo que te... ¡Ay, que me ven solo! Te sientes incómodo. Cuando alguien te moleste, lo que tienes que hacer es excluirle del grupo. Cuando lo vuelve a corporal, crea una barrera entre el grupo. Aunque sea solo poniendo la mano así. Aunque quede un poco malo y falso, ¿no? Poniendo la mano así, de tal forma que la otra persona quede excluida. Si puedes poner la espalda y darle la espalda así disimuladamente, Befa, hasta que le puedas dar la espalda. Excluirlo del grupo. Cuando hayas dado la espalda, te pones a hablar animadamente con todo el grupo. Saca fuerza, saca conversación y bla 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 bla, para excluirlo. Para que se sienta excluido. Esta persona se va a sentir excluida. Se va a sentir muy excluida. Y lo que va a hacer va a ser intentar reintegrarse en el grupo. Pero, ¿qué pasa? Si lo has hecho bien y además eres el alma de la fiesta, en ese momento estás tú conversando. Lo que tendrá que hacer esa persona es ser amable contigo para poder reintroducirse. Cada vez que sea borde contigo, que te trate mal, hazle eso, excluyele. Si además estáis los dos solos, lo que puedo hacer es esto. ¿Estáis hablando? Sí, claro que yo soy más inteligente, tronca. ¿Y tú me entiendes? Pues eres un poco corto. No digo que no seas corto, ¿vale? Que no seas listo. Pero corto un poquito, ¿sabes? Sí, claro, claro. Dime. ¿Has visto lo que he hecho? ¡Ha sido la leche, colega! Lo sé, lo sé, por favor, no me interrumpas. Lo que he hecho ha sido darle la espalda a esa persona. Directamente. Estamos hablando ella y yo y de repente, cuando me ha criticado, le he dado la espalda. Así, si me da la cuenta de la otra persona, se queda ahí. ¿Este qué hace? Se siente como un poco mal. Así que, si vuelve con lo mismo, le vuelves a dar la espalda. O vuelves, te vas al baño. ¡Exclúyelo! ¡Exclúyelo con tu lenguaje corporal! O sea, dándole a la espalda, girándote aquí, hablándole exactamente como hemos dicho. O te vas al baño, te vas a otro sitio. Excluyes y asocia que criticarte no va a buen porto. Porque le vas a excluir totalmente. Es una muy buena técnica de las muchísimas de muchísimas que puedes aprender en nuestro vídeo curso. Todo sobre el lenguaje corporal y cómo utilizarlo. Disponible la valenta en verdaderaseduccion.com Lo estamos ya a punto de sacar a la venta. A lo mejor, cuando lo compras, cuando estás viendo este vídeo, ya está sacado a la venta. Así que, ve a verdaderaseduccion.com, apartado vídeos, todo sobre el lenguaje corporal y cómo utilizarlo. Encontrarás que dentro del vídeo curso hemos hecho muchísimos análisis sobre el lenguaje corporal. Tenemos muchísimas técnicas y muchas cosas más. Lo increíble que has aprendido aquí, que has aprendido aquí, no es ni un 1%. Te va a sorprender. Espero que te haya gustado este vídeo. Este vídeo es propiedad de verdaderaseduccion.com Visítanos, verdaderaseduccion.com ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!